Respóndeme Señor Cuando a ti clamo Escucha mi oración Yo te lo ruego Mi alma necesita tu consuelo Mi alma sin tu amor Se va muriendo Tú eres la esperanza de mi vida Sin ti mi corazón Se desvanece Ayúdame Señor Quiero ser fuerte Yo quiero serte fiel Hasta la muerte No me dejes que me aparte yo de ti Pues sin ti Conmigo Oh Señor Respóndeme cuando a ti clamo Cuando estaba yo en mi angustia Tú me hiciste sin sanchar Ten misericordia de mí Y escucha mi clamor Vivir en tu presencia Es lo que haré Por doquiera que ilumines Mi sendero No dejes que me aparte Yo quiero ser fuerte en el camino Yo quiero que tú seas Mi destino Tú eres la esperanza de mi vida Sin ti mi corazón Se desvanece Ayúdame Señor Señor Quiero ser fuerte Señor Quiero ser fuerte Yo quiero serte fiel Hasta la muerte No me dejes que me aparte yo de ti Pues sin ti No es sin ti Mi vida no tiene sentido Ya la tormenta se ha cruzado en mi camino Ayúdame para seguirte buen amigo Ya la tormenta se ha cruzado en mi camino Ayúdame para seguirte buen amigo Amigo